Bienvenidos a Historias que Marcan, donde les presentamos historias inspiradoras para todos. Mi invitada es Mariana Salazar, una joven que ha desarrollado el emprendimiento desde el mundo de la repostería. Soy emprendedora, egresada del hotel Escuela. Tengo dos años de haberme graduado y también cursé cuatro semestres de ingeniería civil. Siento que la Universidad de los Andes me dio esa chispa, me dio la energía que necesitaba para empezar. Tengo un emprendimiento que se llama La Paisería, el cual tomé un postre tradicional que venden en todos los restaurantes, un postre que todos conocemos como lo es un pal, y lo he transformado aplicándole o cambiándole los sabores, haciéndolo más tradicional a nuestro paladar venezolano. Fueron muchos factores los que me motivaron a emprender, principalmente es la necesidad. Creo que en este momento del país, todos los venezolanos estamos sacando a flote nuestros talentos, pero me motivó el hecho de buscar nuevas oportunidades. Desarrollarme profesionalmente, el hotel Escuela me dio las herramientas para crecer, para saber de verdad cuáles eran mis virtudes, cuáles eran mis efectos, y aferrarme a mis virtudes para poder desarrollar este proyecto. Dentro de la mayor dificultad que tenemos los emprendedores de hoy en día, es la materia prima, que cada día está más escasa, cada día encontramos menos, pero eso ha sido lo que me ha hecho reinventarme cada día. El pie de papelón con limón, que ahorita es el postre estrella, no surgió por casualidad, surgió por la falta de azúcar que estábamos viviendo en ese momento, entonces tratando de no decaer, de no dejar de hacer los postres, decidimos probar y resultó encantador, porque cada día tenemos que pensar una nueva manera de ofrecer nuestros productos, de buscar la manera, buscarle la vuelta. Los venezolanos somos especialistas en eso, en darles la vuelta a la situación es complicada y verlos como una fortaleza. Vivimos en un país lleno de oportunidades, donde nada más con el hecho de salir, despertar y ver este cielo azul que tenemos en Venezuela, ese tiene que ser nuestro motor para seguir adelante, no importan los no, no importan las barreras, vamos hacia adelante, cumplamos nuestros sueños, vamos a prepararnos, es muy importante estar preparados al momento que llegue esa oportunidad, porque puede ser que la oportunidad te llegue y no la veas, entonces vamos a prepararnos, vamos a descubrir qué tenemos dentro de nosotros, qué quiere nuestro corazón y vamos hacia lo que el corazón nos diga.